Jóvenes de diferentes instituciones educativas y de pastorales juveniles de Santo Domingo asistieron a la celebración cristiana donde el arzobispo metropolitano llamó a imitar el ejemplo de Don Bosco. Hay varias parroquias aquí en la capital, Don Bosco, María Lucidador, etc. O sea que no es para los salesianos una cosa nueva el trabajar con gente joven. Nacieron para eso. En tanto, estudiantes del Colegio Lasalle hicieron un llamado a la conciencia para que las venideras elecciones elijan a quienes vayan a sumar al país. Y como estamos envueltos en un proceso electoral, quisiéramos que las luchas políticas por obtener el poder se enmarquen dentro de un clima de misericordia que elimine la violencia verbal o física. Es importante escoger entonces a quienes sean capaces, honestos, serios en sus intenciones de trabajar por el bienestar integral de toda la comunidad nacional. En el marco de las actividades por la fecha de la juventud, el padre Luis Rosario indicó que hay que trabajar muy de cerca con la familia para corregir la falta de antivalores que exhiben muchos jóvenes. Aquí no hay iniciativas en el Congreso, ni tampoco las autoridades del tren gubernamental. Yo no veo iniciativas que no sean de tipo de darle 300 pesos, 600 pesos a una familia, un bono, lo que sea, cualquier cosa de esas, pero no veo iniciativas que vayan al cultivo del valor del matrimonio y la familia. No la veo por ninguna parte. En la Eucaristía conmemorativa fueron reconocidos 15 jóvenes de distintas parroquias por el trabajo que realizan a favor de la clase juvenil. El Día Nacional de la Juventud se celebra cada 31 de enero, instituido el 5 de diciembre de 1993. Firna Lisi García, Super Noticias.